Real, posible, Dios tiene que poder ¿Por dónde empiezo? ¿Qué querés decir? Me va a robar nada, me va a robar todo lo que di estos días Es rey, Roberto Tales con esa boya, ese furor que tiene Ay, tiene, tiene, sus palabras tan directas, tan directas como que parece que te desnuda Ay, no, tremendo, Mariano, con ese amor, ese amor, esa dulzura que te abraza, que te abraza Por más que estés en la última fila atrás de 3.000 personas Ay, fue todo tan hermoso y llegar a casa y ver este caos El postreino, postreino, y ahora, ¿quién me ha afectado? Pero nada, me va a robar todo lo que recibí estos días, nada, nada Voy a acomodar y me voy a poner chantona a predicar de nuevo porque cosas que me fueron Las perdidas, las perdidas Ay, señor, ayúdame, ayúdame Con la ropa, los platos, pero bueno, no importa, fueron cuatro días, intensivo, intensivo Pero yo sé, yo sé que voy a dar los resultados Dios de mi vida, camina conmigo Yo soy tu monado, ven, vive en mí Deja de lucir lo que necesito Necesito el señor Tu amor nunca pasa, siempre me abraza Tu amor nunca pasa, siempre me abraza Ay, el teléfono, para Ay, no sabés lo que fue, no sabés lo que fue No sabés, sí, estuvo Roberto Talligl, Tierra Royos, Marco Brunet, no, no sabés, fue una explosión de palabras ¡No! ¡Ay, sí! ¡Fue tremendo! ¡La unción! ¡La unción del espíritu! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Uy! ¡Se te corta! ¡Dónde está hablando! ¡Y se me cortó el audio! ¡Otra vez! ¡Vamos de nuevo! ¡Ay! ¡No sabés lo que fue la presencia del señor! ¡Ay! ¡Tontaría tanto! ¡Tenés que ir! ¡En el 2020 te quiero ver a ir en primera fila! ¡Como yo! ¡Como yo que estuvo divino! ¡Ay! ¡Todos ordenados! Y ahora a disfrutar de todo lo que se vivió en Reino, Influencia y Poder. ¡Y ahora a disfrutar de todo lo que se vivió en Reino, Influencia y Poder, Influencia y Poder, Influencia y Poder, Influencia y Poder, Influencia y Poder.